En el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, seguimos trabajando en promover las acciones de sostenibilidad, asumiendo el compromiso de garantizar el equilibrio entre el crecimiento económico, la preservación del medio ambiente y el bienestar social. Es por eso por lo que les invitamos a formar parte de la Semana Sostenible, conectándose a través de nuestro canal de YouTube y embarcándose junto a nosotros en el ejercicio de conocer a través de los importantes charlas, talleres y objetivos de desarrollo sostenible y los ejes que lo componen, dando así cumplimiento al llamado de reactivar la economía, aumentar los niveles de empleo de calidad, impulsar el desarrollo productivo, innovar y hacer de la industria una más competitiva y, por supuesto, sostenible. Desde nuestro rol de coordinadores de la Subcomisión Prosperidad, que agrupa múltiples actores del sector público, privado, ONG y otras entidades, velamos por la correcta ejecución de acciones que promuevan la sostenibilidad, la innovación y la representatividad en el comercio, la industria, las zonas francas y los emprendimientos, basados en mejores prácticas. Esta labor que hemos venido realizando a través de múltiples acciones y programas ha traído buenos frutos, generando un verdadero compromiso y un alto nivel de involucramiento desde todos los actores con los que interactuamos. República Dominicana es parte de las naciones comprometidas en trabajar para impulsar su cumplimiento de buscar el bienestar para todos, hacer frente al cambio climático y erradicar la pobreza a nivel mundial. Les exhortamos a conectarse junto a nosotros el martes 16, el viernes 19 de noviembre, con importante e interesante tema para educarnos en torno a la cultura que procura elevar la calidad de vida y el bienestar. Muchas gracias. Sean bienvenidos a esta Semana Sostenible y desde ya le agradecemos el compromiso y la atención que van a prestar a todas estas charlas y conferencias que vamos a estar trabajando para ustedes. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿qué nos trae hasta esta Semana de Sostenibilidad en el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES? Y esta respuesta la podemos encontrar en el compromiso que se ha adoptado desde el 2015 por todos los Estados miembros de la Comisión de las Naciones Unidas como un llamado universal para enfrentar desafíos comunes, resumidos en una propuesta de 17 objetivos de desarrollo sostenible, como lo son la eliminación de la pobreza extrema, mejorar el acceso al trabajo digno, impulsar el desarrollo productivo, acceso a servicios de salud de calidad, así como aumentar la capacidad de respuesta ante los frecuentes fenómenos naturales que nos están atormentando últimamente. Fortalecer las instituciones también es uno de esos desafíos y esos llamados a los que estamos abocados en estos desarrollos, entre otros. Atendiendo este compromiso, la República Dominicana agotó un proceso participativo en donde estableció y aprobó el Comité Estratégico Interinstitucional, donde se genera un marco de resultados para poder dar seguimiento a todos estos compromisos asumidos a nivel internacional. Asimismo, conformó a partir del Decreto 2316 la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para el Objetivo de Desarrollo Sostenible, formada por una Secretaría Técnica regida por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y por cuatro subcomisiones llamadas Planeta, Prosperidad, Institucionalidad y Personas. La Comisión Prosperidad es la que tengo bien a dirigir desde el Ministerio de Industria, Comercio y Pymes, desde la Dirección de Análisis Económico, desde donde tenemos a nuestro cargo cinco importantes objetivos de desarrollo sostenibles. Estos son energía sostenible, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de desigualdades y ciudades y comunidades sostenibles, que son los temas principales a abordarse en estas charlas, que estarán a cargo y a disposición de todos y todas a través de nuestras plataformas digitales. Asimismo, se abordarán otros temas que abarcan otros objetivos de desarrollo sostenible, con el objetivo principal de darnos herramientas y conocimientos generales para adoptar una cultura sostenible desde nuestros hogares, propiciando la incorporación de estas prácticas en todo el entramado social y productivo de una manera más fluida. Desde nuestra institución, hemos realizado un esfuerzo con mucho entusiasmo y esperamos que sea aprovechado por todos y cada uno de ustedes, reiterándoles que tenemos la responsabilidad de avanzar en la recuperación económica del país, de las empresas y de la sociedad dominicana, y el compromiso de edificarnos ante los desafíos que tenemos por delante para conciliar, articular y transformar sin dejar a nadie atrás. Muchas gracias. En estos momentos nos encontramos con el Manuel Heredia, licenciado en Administración de Empresas y colaborador de nuestra División de Sistemas de Comercialización de la Dirección de Comercio Interno. El tema del día de hoy que Manuel nos ha preparado es discapacidad y ODS para no dejar a nadie atrás. El objetivo de esta charla es principalmente dar a conocer cómo los Objetivos de Desarrollo Sostenible se vinculan con las personas con discapacidad y cómo podemos incluirlos dentro de nuestras instituciones. Agradeciéndole Manuel el esfuerzo puesto en esta nueva charla, les dejamos con él. Muchas gracias por haberme extendido la invitación para participar en esta Semana ODS. Muchísimas gracias a la Subcomisión Prosperidad, a Nadel Peguero y a todo el equipo que está detrás de toda esta semana. Muchísimas gracias. Y hoy estaremos hablando del ODS número 10. Y el título de nuestra charla es ODS y discapacidad sin dejar a nadie atrás. Estaremos hablando en torno a todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin embargo, en el día de hoy estaremos hablando acerca del Objetivo Número 10, Reducción de Desigualdades. Pero no podemos hablar de solamente el Objetivo Número 10, ya que para accionar en este objetivo tiene que funcionar de la mano con el fin de la pobreza y ciudades y comunidades sostenibles. Entonces, tenemos que ver esta sinergia como un plan de acción juntos, así como hay otros ODS que actúan junto con otros para lograr el fin para el cual fueron creados. Este Objetivo Número 10 tiene 14 metas y 14 indicadores, en el cual en el día de hoy vamos a destacar dos metas y dos indicadores de los 14. Dentro de las dos metas que vamos a destacar en el día de hoy es potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión, situación económica u otra situación o condición. Y la segunda meta, la cual vamos a estar destacando en el día de hoy, es garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados incluyendo o eliminando políticas públicas o leyes que vayan en contra del desarrollo o la inclusión de aquellas personas que tienen alguna discapacidad. Y de los indicadores que no es más que el control que llevan aquellas metas para ver el avance, el estancamiento o el retroceso de aquellas metas las cuales fueron propuestas con anterioridad. Y uno de los indicadores, en resumen, es la diferencia salarial en el personal que tiene la discapacidad y el porcentaje de personas que elabora o no con discapacidad. Continuando con las estadísticas, según el informe voluntario 2021, crecimiento con equidad y respeto al medio ambiente, dice que la concentración del ingreso medida por el coeficiente de Gini, y aquí hago un paréntesis antes de decir lo que este ha medido. Y es que el coeficiente de Gini es esta fórmula la cual indica la desigualdad en economías, en sociedades y puede aplicarse a diferentes situaciones. Y la cual indica que el número cero es la total igualdad y el número uno es la total desigualdad. Habiendo dicho esto, podemos ver que el coeficiente de Gini encontrado en este estudio se ha reducido de 0.438 en 2017 a 0.405 en 2020. O sea, acercándose un poco hacia el cero, o sea, un poquito más hacia la igualdad. Sin embargo, el país lamentablemente pierde más de la quinta parte en el índice de desarrollo humano por desigualdad. Y es verdad que permanecen brechas. Es verdad que en nuestra sociedad, en nuestra actualidad hay brechas que permanecen en nuestra realidad, en nuestro entorno. Pero empieza por uno el reducir todas y cada una de esas brechas que existen con el apoyo de todas esas políticas públicas que hoy en día se están proponiendo para beneficio de nosotros. Y es con las principales medidas vinculadas a la reducción de desigualdades. Una de ellas es oportunidades para la juventud. Y esta comprende muchos renglones, tantos como para las oportunidades de los jóvenes, como de acceso a la educación, como acceso a empleos, como acceso a la salud, con programas de evitar que ellos vayan en contra de las leyes que están establecidas y evitar esos conflictos para así ellos poder fomentar buenos comportamientos en la sociedad y de igual manera alientar al deporte y a la cultura en general. Otras de las políticas públicas que se han estado promulgando para esto son políticas públicas territoriales y municipales. Y es ahí donde entonces podemos vincular el ODS-11, que es Ciudades y Comunidades Sostenibles. Es ahí donde se incluye. ¿Por qué? Porque no podemos querer que una persona, por ejemplo, con discapacidad visual vaya a su trabajo si las aceras realmente no están acondicionadas. Y eso es un trabajo municipal. Igualmente, si vemos el metro, lo cual lo aplaudo, desde el momento en el acceso al mismo, vemos que hay un camino marcado en el piso con diferentes texturas para las personas no videntes. Vemos que desde que entra al acceso a la boletería, al acceso al andén y al vagón hacia donde se dirigirá su destino, tienen unas diferentes texturas para que ellos puedan percibir su entorno e ir en la dirección correcta. Y eso se logra con la sinergia de otros objetivos y otras políticas públicas para el desarrollo de los objetivos los cuales están trazados en ese momento. Por otra parte, las divisas sabemos que son un herramienta importante en la economía de nuestra sociedad. En nuestro caso, República Dominicana y en culturas similares a las nuestras, como las latinoamericanas, que tienen culturas y situaciones económicas similares a las nuestras. Personas que han migrado, por ejemplo, a Estados Unidos, Puerto Rico, España, son de las principales divisas que entran a nosotros. Y dentro de ese renglón, los discapacitados también reciben ingresos de esos familiares que han partido a otros países buscando un futuro mejor. Pero lamentablemente hay una tendencia a la baja con respecto a las divisas a través de los últimos tiempos. Entonces, va en detrimento un poquito de las personas que tienen alguna discapacidad, las cuales reciben un apoyo a raíz de esta parte. Es una realidad que el COVID nos ha impactado a todos. Nos ha impactado tanto a las personas que tienen discapacidad como a las que no. Podemos recibir y ver, hemos vivido esos embates, hemos visto empresas cerrar, hemos visto negocios colapsar, personas que han contagiado el virus y otros han perdido sus empleos. Y es una realidad la cual nos ha evidenciado las debilidades tanto de nuestro sistema como de nuestras empresas y negocios a la hora de responder a una catástrofe como esa. Y realmente no podemos culpar a todos porque vino de sorpresa. Y es un momento donde nadie quiso que esto llegara. Sin embargo, arrojó datos muy interesantes que podemos ver en este momento. Y es que durante la pandemia, el 10.9%, casi el 11% de los niños de 0 a 5 años faltaron a sus vacunas de ese periodo. Entonces, fue como una paralización de todo esto a raíz de la pandemia. Aún más, 17.000 jóvenes se sumaron a los 124.000 jóvenes que no estudiaban ni trabajaban. Y en lo que nos atañe en el día de hoy, 27.6% de personas con discapacidad perdieron su trabajo en esta pandemia. Sí debemos de aplaudir en la respuesta con respecto a lo que voy a hablar a continuación, a lo que nuestro Estado ha ido haciendo con respecto al apoyo de la recuperación y reactivación económica de todos esos empleos que se han perdido en todo este trayecto de la pandemia. Pero es el momento de ahora cumplir con nuestro compromiso y no dejar a nadie detrás. Por eso se han colocado sobre la mesa compromisos con proyectos a favor de la niñez, de la mujer, de discapacitados, de personas envejecientes, trabajadores, salud, educación y desarrollo social y humano. El CONADIS presentó un documento y un análisis a partir del Censo Nacional de la Población con Vivienda a partir del 2010 y se hicieron ciertas comparaciones. Y arrojaba este que la población con discapacidad presenta un mayor nivel de inactividad laboral representando un 61.1% frente al resto de la población que es un 56.3%. Y al descomponer este indicador por sexo se identifican que la inactividad de hombres alcanza hasta un 30%. Y la inactividad de las mujeres alcanza cerca de un 70%. Si vemos lo siguiente con respecto a las personas con discapacidad, las razones principales de la inactividad a las cuales ellos respondían a este censo es que el 42.5% decía que estaban inactivos laboralmente por los quehaceres domésticos, seguido por el 14.8% que respondían que por ninguna actividad, simplemente no hacían ninguna actividad y estaban sin producir nada económicamente. Y el 10.7% decía que no laboraban porque estaban estudiando, eran estudiantes. Y hay un panorama muy distinto frente al resto de la población cuya razón principal son los estudios. O sea, la mayoría de personas decía que los estudios eran la mayor razón por la cual no estaban laborando siendo no discapacitados. Y esto representaba un 21.5%, seguido por las personas amas de casas o los que se quedaban en sus hogares haciendo los quehaceres, representando un 17.7% del resto de la población. Y hasta aquí yo quiero hacer un paréntesis y un switch en nuestra conferencia del día de hoy. Y quizás ustedes se han preguntado el por qué yo he dado esta conferencia sentado, no la he dado de pie. Y quiero iniciar esta parte diciendo lo siguiente, que los límites solo están en nuestra mente. Quiero contarles un poquito de por qué yo estoy sentado. Y es que yo mientras estaba en la barriga de mi madre, en su vientre, el cordón umbilical se enredó en mis piernas. Los músculos y los tendones no desarrollaron mientras yo estaba en el vientre de mi madre. No desarrollaron como debían. La circulación no pasaba a través de mis piernas. Y al momento de nacer, los médicos, cuando se dieron cuenta de esto, ellos se asustaron y discutían entre ellos si tenían que amputar las piernas o no. Porque mis piernas estaban negras, sin circulación. Y cuando hay una etapa así avanzada de sin circulación en alguna extremidad, lo normal es amputar. Sin embargo, gracias a Dios, mis piernas empezaron a tomar color y la sangre empezó a fluir a través de ellas. Llevo en total cinco operaciones desde que nací. Me empezaron a operar alrededor de los cinco meses de edad. Y aquí podemos ver, cuando me hicieron mi primera operación, ya creciendo. Y no les voy a mentir que en mi desarrollo de mi niñez, sufrí de bullying. Gracias a Dios no lo sufrí. También tuve un entorno que me apoyó mucho, que son de las cosas que tenemos que atacar en esta sociedad para que no ocurra tanto con niños en general como con los niños discapacitados. Para que sea un ambiente de respeto y de armonía entre todos. Les cuento la siguiente anécdota. Y es que cuando me fueron a escribir en el colegio, en la primaria, que aquí me ven en un acto, a la bandera, en el mes de la patria, en ese momento. Mi mamá, cuando me fue a inscribir, tiempo antes de esto, cuando se acercó al director de aquel entonces, él le dijo, si lo van a inscribir en este lugar, que tenga que aprender a manejarse como un niño normal. Para mi mamá fue muy duro en ese momento. Sin embargo, son de las cosas que han permitido que yo pueda desarrollarme tanto cognitivamente como socialmente. Es tanto así que mi madre, en las horas de recreo, ella se quedaba escondida, viéndome, para ver mi desarrollo y mi desenvolvimiento durante mis actividades con mis compañeritos. Y es ahí donde ella me cuenta que lloraba, que sufría ahí callada, pero que era lo necesario para que yo pudiera desarrollarme, apoyándome aún desde lejos y supervisando que todo estuviera bien conmigo. Pude crecer, pude graduarme del colegio, entré luego a la universidad, tiempo después, y me gradué de licenciatura en administración de empresas. Les cuento, no pude tener fotos de esto ya que fui la primera promoción que se graduó en pandemia. Me gradué en marzo de 2020 y lamentablemente no tuvimos ceremonia presencial. Sin embargo, pude culminar esa etapa y es un logro y retos de crecimiento para mi vida. Y hablando de retos, quiero decirles que no todo ha sido fácil. Les confieso que en la sociedad y en el ambiente en el cual nosotros estamos viviendo no es tan fácil que una persona con discapacidad pueda desarrollarse tal y como quisiera. Hay veces que nos cuesta tres, cuatro, cinco y hasta diez veces más de lo que la norma de la sociedad dice. Por eso tenemos que romper nuestros límites y romper barreras. Les cuento que cuando tuve la oportunidad por primera vez de viajar sin mi familia, yo tuve muchos retos que romper porque no sabía si lo podía lograr solo y para mi familia representaba miedos. Sin embargo, pude romper esos límites que yo en mi mente tenía de que podré hacerlo solo, no lo lograré, lo lograré y así pude demostrarme a mí mismo y a los que luego me encontré con personas allá en el viaje que pudieron decirme es verdad que tú podías hacerlo. Entonces, no nos detengamos aun cuando haya retos vayamos creciendo aun en el ámbito laboral. Puedo dar testimonio de que cuando hay voluntad, cuando hay oportunidades que se nos brindan, podemos desarrollarnos en plenitud de las capacidades que hemos podido adquirir en nuestro desarrollo y crecimiento. No obstante así, Dios ha tocado mi corazón y he podido llevar mensajes de inspiración a jóvenes, a personas que quizás creen que la vida ha terminado. Sin embargo, Dios ha permitido que sembremos esperanza y vida en aquellos corazones que creen que la sociedad está perdida. Mientras hay vida todavía, hay esperanza. Y así mismo tenemos propósitos y metas. Les cuento que me casaré pronto, me he comprometido, porque los procesos que hemos vivido quizás pueden ir en contra de lo que nosotros queremos o pensamos. Sin embargo, cuando nos proponemos metas y propósitos, podemos alcanzarlos y lograrlos. Así como los proyectos. Una vez me invitaron en ocasiones a la radio y hoy en día puedo decirte que formo parte de un proyecto para jóvenes en radio digital donde también allí sembramos oxígeno y sembramos ese aliento de vida que tenemos o necesitamos en la sociedad de hoy que va en contra de todo pronóstico de lo que nosotros creemos que podemos lograr. Y quisiera culminar con la siguiente frase. No dejes que tu realidad determine tu futuro, porque tal y como estás, eres útil en esta sociedad. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gracias.